Un desfile numeral de Carlos Reviejo Con este desfile terminamos ya, marchando deprisa los números se van. Primero va el 1, que es el general, porque de los números es el mandamás. El 2 es un cabo y el 3 capitán, el 4 y el 5 desfilan detrás. El 6 con el 7 no paran de hablar, el 8 está cojo y no puede andar. El 9 les dice más formalidad y el 0 enfadado rodando se va.